EL INCREÍBLE MUNDO DE GONBAL 2002 PRESENTA Vamos a molestar a ustedes poe tus amigos Son muy deformes Ah dejen de molestarnos Nicky Rick Que no los hicimos nada yo nada más como él Váyanse Nicky Rick Váyanse Nicky Rick Se ven graciosos nada más comen miel a Pooh Se ven graciosos nada más comen miel a Pooh Nicky Rick están castigados por 409-75 Días por molestarles a Winnie Pooh y sus amigos escuincles